hola a todos qué tal bienvenidos un día más al canal hoy os traigo los mejores hacks trucos transformaciones que se pueden hacer algunos muebles y artículos de ikea vamos a ver el vídeo no sin antes recordarte que si aún no estás suscrito al canal es el momento de hacerlo dale clic al botón rojo de suscribirse junto con la campana de notificaciones no pierdan detalle chicos a esta idea que viene con esta mesa bandeja de 45 x 53 centímetros cuesta sólo 29 euros y mirar cómo llega es muy fácil de montarla casi todos los productos de ikea vienen ya con las instrucciones y lo único que tienes que tener a mano es un kit de herramientas básicas que por cierto también lo puedes encontrar en ikea me parece que hay uno que cuesta 8 euros que trae varias piezas que son muy útiles entre ellas un martillo destornillador puntas de broca alicates otras cositas más que si te gustan estas ideas y quieres ponerlas en práctica deberías tener en casa sigamos viendo este proyecto como os dije esta mesa es muy sencilla de montar aquí prácticamente la tienen ya terminada lo único que faltaría es colocarle la bandeja para finalmente agregarle este detalle una bandeja o plato giratorio que cuesta 9 euros que la hemos visto ya en muchos proyectos así se crea más espacio de almacenaje y se hace más práctico porque la bandeja gira y puedes tener a mano los productos que desees al instante para la siguiente idea vas a necesitar este taburete y una bandeja que por cierto el taburete creo que ya no lo venden pero si tienes en casa uno aprovechalo lo que han hecho aquí es quitarle la tapa o el asiento al taburete y luego han colocado la bandeja encima imagino que han utilizado un tornillo o algún adhesivo para mantenerla fija si decides hacer este proyecto con este modelo de taburete ya no será necesario que pintes porque aparte del color natural te vienen en estos tres colores negro blanco y verde podrás elegir el que más te guste y para darle el toque natural a esta mesita auxiliar van a colocar esta esterilla de ratán en el fondo de la bandeja que la puedes conseguir por amazon o por aliexpress y mirar el resultado final no sé vosotros pero esta mesita a mí me encanta si a ti también te gusta házmelo saber en tus comentarios hemos visto muchas ideas con este taburete de 6 euros que es el más barato que tiene ikea pero creo que esta es la más fácil solo vas a necesitar uno o dos ovillos de algodón grueso que los puedes comprar por amazon aliexpress o en los bazares también los hay y empezarás a tejer como si estuvieras haciéndole una funda a este taburete y mirar el resultado final para el invierno creo que viene genial todas son ideas fantásticas aquí tenemos una que viene con la bandeja o plato giratorio que la vimos anteriormente que cuesta 9 euros y con este macetero de 24 centímetros que te cuesta 25 euros esta idea sí que es muy fácil lo único que tendrás que hacer es darle la vuelta a la bandeja colocar encima el macetero sujetarlo con uno o dos tornillos y ya tienes una mesita auxiliar o una mesita de noche súper bonita es increíble la cantidad de proyectos que se pueden hacer con este plato giratorio de 9 euros si te has perdido alguno te invito a que te pases por el canal ahí encontrarás varios vídeos con muchas ideas que seguro alguna de ellas pondrás en práctica han pintado esta bandeja y antes de hacerlo han lijado que eso es necesario para quitarle las impurezas y también para que la pintura se adhiera mejor la pintura que han elegido tiene efecto piedra y para darle más textura pueden también agregarle algunos copos de pintura o escamas de pintura que es así como se llaman puedes comprarlas por aliexpress por amazon y te quedaría de esta forma mirar esas motitas de colores que le dan un aspecto más realista para completar este proyecto vas a necesitar este soporte para plantas de 32 centímetros que te cuesta 9 euros lo pintas en el color que más te gusta pones encima la bandeja y mira esta mesa tan original y si no te gusta quédate con este centro de mesa giratorio efecto piedra y ahora no pierdan detalle de lo que van a hacer con esta lámpara de pie que cuesta 69 euros es en fibra natural un material que esté en tendencia no le van a colocar lo que serían las patas van a dejar solamente la pantalla le van a dar la vuelta y le van a hacer unos agujeros en los costados tal como lo están viendo para colocarle unas pequeñas armellas lo que también van a necesitar es una bandeja pueden utilizar la que tengan en casa o hacerse con una que tenga la medida de la base de esta lámpara colocan unos pequeños taquitos con pegamento debajo de ella imagino que es para que no se mueva para que quede estable y listo proyecto terminado esta lámpara se ha convertido en una mesita cesta en tendencia como habéis podido ver hay muchas ideas de mesita de noche mesita auxiliar mesita cesta aquí tenemos otra esta vez a base de esta caja de madera que es pequeña junto con otra que es un poquito más grande en color gris esta que ven por aquí el proyecto es una mesita de noche también ya verán lo mona que va a quedar no pierdan detalle porque le van a poner hasta patas lo bueno de ver todas estas ideas es que te das cuenta lo fácil que es hacer una mesa de noche un florero que esté en tendencia un centro de mesa o una lámpara y siempre con el toque personal de cada uno como siempre os digo si queréis ver más vídeos con muchas ideas como estas en el canal tengo varios que os va a gustar la siguiente idea es un centro de mesa que viene con este cuenco decorativo de vidrio de 9 euros y este macetero de 9 se pega uno sobre otro con silicona y ahora en un cuenco colocas pintura de color blanco luego bicarbonato de sodio ahora se agrega unas gotitas de pintura verde y pintura roja aquí tienen el nombre por si las quieren buscar también son de ikea se mezcla todo muy bien de modo que la pintura quede uniforme es para darle un poquito de color y se empieza a pintar todo este centro de mesa de modo que no nos quede ningún espacio sin pintura solo queda esperar y luego decoramos como nos guste ponemos velitas algunas ramitas secas y mirar el centro de mesa que queda súper bonito y para esta idea vas a necesitar este soporte para plantas que cuesta 9 euros de 32 centímetros le vas a dar la vuelta y le vas a colocar encima una bandeja de madera que si no tienes una ahora están muy económicas las encuentras en bazares en cualquier color y ahí colocas plantas artificiales o plantas naturales y mirar qué soporte de maceta más original si tienes esta trona con bandeja en casa y quieres darle vidilla mirar lo que van a hacer aquí le van a colocar vinilo en las patas de modo que parezcan de madera luego lo que vas a necesitar es una pequeña tabla le haces unos cortes en los extremos tal como lo estás viendo en la pantalla lijas para limar las asperezas y luego le das una capa de barniz con un poquito de color vas a colocar esta tabla en la parte delantera de la silla de modo que sirva como un reposapiés y para que no se muevan para arriba y para abajo puedes colocarle un tope que pueden ser las anillas de una cortina depende de la medida también y en la bandeja papel vinilo para hacerla más atractiva y ahora sí vamos a ver esta idea que está causando sensación hay mucha gente que ya la ha puesto en práctica se ha puesto manos a la obra mirar dos paneras convertida en una elegante mesita de noche las patas de esta mesa las han tomado de este taburete de ikea le han quitado lo que es el asiento y ha quedado muy bien han pintado la parte de arriba en negro la parte de abajo también colocado tiradores negros y el contraste es muy bonito si no tienes este taburete puedes colocarle cualquier modelo de patas ahora hay muchas en el mercado de madera de metal oblicuas la que quieras y lo único que tendrás que hacer es pegar las dos paneras con silicona tal como lo estás viendo siempre es bueno ponerle un peso encima para que asiente mejor y ahí lo dejamos secar limpiamos bien todos los sobrantes de repente ha quedado silicona por ahí que no quede nada pintamos la parte de arriba de color negro la parte de abajo y si queremos conservamos los tiradores que lleva la panera pintamos con mucho cuidado evitando siempre de manchar y si es posible ponemos cintas para evitar que alguna manchita se cuele por ahí echamos cola en las patas para que se adhieran bien y luego fijamos con tornillos y ya tenemos mesitas de noche de estreno bonitas económicas y elegantes la siguiente idea viene con este tocador que mide 70 por 42 es el más vendido 79 euros cuesta y lo único que van a necesitar es el papel adhesivo para forrar muebles que los van a encontrar en muchos bazares y también en aliexpress en amazon en el héroe merlín donde lo quieran comprar pueden elegir el color que más les guste ya sabéis que estos papeles vienen en diferentes colores y también estampados en esta ocasión han elegido el color madera natural porque creo que van a combinar con las varillas de madera que también van a utilizarlas para colocarlas en los frentes de los cajones si has llegado hasta aquí te invito a que te suscribas al canal con campana de notificaciones así no te pierdes el siguiente a este mueble también le van a poner tiradores ya que no los trae y han elegido tiradores de color negro un contraste muy bonito mirar unos cuantos organizadores para tenerlo todo en orden y así evitamos también algunas manchas desagradables de maquillaje por ejemplo en el fondo de los cajones y mirar el resultado final un mueble que no tiene nada que ver con el mueble original súper fácil económico y lo puedes hacer mañana mismo si quieres y ahora es el turno de este armario con puertas que mide 78 por 95 y cuesta 129 euros pertenece a la misma línea de los muebles anteriores que hemos visto a este armario le van a cambiar la cara le van a dar un toque natural en las puertas en lo que serían los cristales y van a utilizar la tela nada más y nada menos que de una cortina ya sabéis que algunas tienen una textura muy muy bonita que no quedaría nada mal así le damos una segunda vida una segunda oportunidad y nos ahorramos mucho dinero como podéis ver el procedimiento es muy sencillo tan solo tienes que recortar la tela al tamaño de lo que serían los cristales de la puerta fijarlo con una agrapadora y luego para darle una vista más bonita al mueble cambiarle los tiradores que por cierto son de acrílico con dorado que los puedes encontrar en aliexpress los precios van desde 6 euros como pueden ver hay en distintos tamaños ya dependerá del gusto de cada uno y también depende mucho del vendedor y mirar el resultado final así que le ha cambiado la cara totalmente y el siguiente cambio lo voy a experimentar este armario de 20 euros aquí le van a colocar una puerta al igual que en los proyectos anteriores han utilizado las varillas de madera redondas aquí van a utilizar listones solo se necesita un tablero de madera muy delgado se pega encima los listones de madera se pinta totalmente en color gris y ya tienen este armario con puerta que puedes utilizarlo como una mesita de noche este mantel individual es uno de los favoritos de mucha gente cuesta solo 5 euros y mira las cosas bonitas que se pueden hacer con él puedes decorar las paredes del salón de la entrada de casa y hasta de las habitaciones no pierdas detalle de lo que van a hacer con él con estas cuerdas de algodón y los pequeños adornos de macramé hoy por hoy se han convertido en una tendencia de decoración así es que si te gusta ya sabes cómo hacer uno de ellos tan solo utilizando este salvamantel de 5 euros y para la siguiente idea vas a necesitar este soporte de bote con tapa que cuesta 12 euros también este florero jarrón de 29 centímetros que cuesta 19 o cualquier otro que tenga la medida esta esterilla o salvamantel que también lo vas a encontrar en cualquier bazar lo que vas a hacer es muy fácil con silicona vas a pegar la esterilla alrededor de este florero y luego le vas a colocar como adorno estas cuentas de madera que las vas a encontrar en aliexpress en amazon y hasta en los bazares con estas cuentas se pueden hacer muchas cositas bonitas como por ejemplo este soporte para el papel higiénico que está muy bien que en otro vídeo lo vamos a ver y ahora mirar el resultado final si te gusta ya puedes poner manos a la obra si estás pensando comprar un mueble recibidor o un banco que no te cueste mucho dinero mira esta idea que me parece muy interesante esta balda mide 80 por 30 centímetros cuesta solo 12 euros la vas a encontrar en blanco y en negro ya dependerá de ti el color que más te guste estas patas metálicas las venden por amazon en todos los tamaños estas son bajas pero si quieres puedes hacerte con unas más grandes como adorno como un detalle le puedes colocar esta lana en la parte central del mismo color en negro pero si quieres lo dejas tal cual yo creo que incluso es más práctico al momento de limpiar y este es el resultado final un mueble práctico que lo puedes usar en el recibidor de casa en el salón y hasta en la habitación como un banco a pie de cama si eres de las personas amante de las joyas que no puedes salir a la calle sin una pulsera reloj anillos collares y pendientes entonces esta idea así que te puede venir muy bien porque es un joyero abierto a base de este tablero perforado que mide 76 por 56 y que está 20 euros y por cierto es el más vendido si no tienes pared para colocarlo porque este te viene muy grande te cuento que hay otro más pequeño en color blanco en natural y creo que en celeste también la ventaja es que puedes verlo todo a simple vista y tenerlo siempre a la mano y como este tablero tiene algunos accesorios que puedes agregar como pinzas ganchos y recipientes te pueden servir para poner los anillos relojes y hasta las gafas vamos con la siguiente idea que es un puff lo van a hacer con una alfombra que solo te cuesta 4 euros es una alfombra ya famosa porque con ella se han visto infinidad de ideas desde cestas para la ropa sucia bolsos y hasta cojines vamos a ver cómo lo hacen para hacer este puff que no es tan pequeño me parece que van a utilizar tres alfombras eso dependerá también mucho del tamaño la cantidad de alfombras que vas a necesitar para poner en práctica esta idea pueden ser dos si lo vas a hacer pequeño y hasta cuatro si lo vas a hacer grande recuerda que esta alfombra mide 55 x 85 las cestas para la ropa sucia y las cestas para que puedas tener las toallas en el cuarto de baño quedan realmente monísimas con esta alfombra si quieres ver el vídeo puedes pasarte por el canal que ahí lo vas a encontrar también hacks transformaciones con algunos artículos de ikea y no te olvides de suscribirte al canal con campana de notificaciones así no te pierdes el siguiente vídeo vamos a ver ahora cómo han hecho esta mesita auxiliar elegante con un diseño muy moderno a base de este bol de bambú de 15 euros y este plato giratorio que hemos visto ya muchos proyectos con él de 9 euros mirar para esta mesa se necesitan cuatro boles dos de ellos los vas a unir así como los ves en la pantalla unidos por un tornillo en la parte central colocas uno encima pegado con silicona u otro adhesivo luego masilla para tapar las imperfecciones o el surco que pueda quedar de la unión pintas todo del color que más te gusta aquí han elegido un blanco roto que está precioso y masilla si aún se notan las ranuras pegas el bol sobrante en la parte de arriba luego el plato giratorio que también está pintado del mismo color y ya tienes mesita auxiliar para lucirla en tu salón o en cualquier lugar de casa la siguiente idea viene con este marco para fotos de 35 x 35 cuesta 12 euros y aquí tienes el nombre por si te quieres poner manos a la obra tiene mucho fondo así es que se presta para este proyecto necesitarán también dos varillas o palitos de madera que ya sabéis las consiguen en los bazares las cortan a la medida del ancho que tiene el marco y ahora dos boquetes en los costados del mismo por ahí pasarán estas varillas así como lo están viendo en la pantalla y para darle el toquecito natural van a ponerle de fondo una lámina de bambú estas láminas o esterillas las venden pero si no tienen pueden reciclar pueden utilizar una cesta gastada como esta utilizar solamente una cara cortar a la medida del fondo mirar y ya tienen este proyecto casi terminado en la entrada de casa te puede venir muy bien para colocar alguna nota que no quieres que se te olvide alguna fotografía ha quedado muy bien tienen unos toques naturales que lo hacen muy atractivo cuando tenemos una cocina o un baño pequeño debemos de aprovechar cada centímetro que nos queda disponible sobre todo los espacios muy estrechos que por las medidas es difícil encontrar un mueble por tanto este carrito yo creo que es el ideal es estrecho de plástico muy fácil de mantener solo cuesta 12 euros y lo que han hecho aquí es colocar uno sobre otro al segundo le han quitado las ruedas de modo que se ha convertido en una estantería con más altura y más espacio de almacenaje te puede venir muy bien para el cuarto de baño cuarto de la colada o en la cocina todas estas ideas son buenísimas de gente muy creativa que echa a volar su imaginación hay algunas que te gustarán otras que no pero de todo se aprende hay que verle siempre el lado positivo aquí lo que van a hacer con esta red con esta mosquitera de cama que cuesta 19 euros que por cierto es la más vendida es algo muy sencillo van a colocarla como una lámpara de techo no pierdan detalle y luego de esta idea vamos a ver otra con una lámpara también esta vez de mesa de 30 centímetros que cuesta 11 euros vas a necesitar estos moldes de chocolates de aluminio luego recortas por los bordes de modo que quede muy redondo dándole la forma que tiene cada molde tal como lo puedes ver y luego con silicona pegas en el contorno de la pantalla el siguiente paso será pintarla aquí han elegido el blanco tú puedes elegir el color que quieras el que más te guste y proyecto terminado es una lámpara con un diseño muy original y ahora prestar mucha atención de lo que se puede hacer con esta mini cómoda de 29 euros de 6 cajones el primer paso será darle un aspecto envejecido y lo van a hacer con cera rústica ya que la madera viene sin tratar barniz también puede ser una opción y el siguiente será colocarle tiradores envejecidos que vienen con un espacio para colocarle una etiqueta estos tiradores los pueden encontrar por aquí lo tienen si os interesa ya lo pueden buscar y en esta ocasión el uso que le van a dar es para organizar el rincón del café otra manera de cambiarle la cara a esta mini cómoda que ya hemos visto que es funcional porque podemos almacenar muchos accesorios pequeños es pintar la entera y colocarle tiradores este color de pintura es precioso y la combinación con los tiradores en color madera la hacen más vistosa a mí me encanta cómo ha quedado siguiente proyecto es esta cómoda a base de cuatro mini cómodas este es el siguiente modelo que hay del anterior que hemos visto también cuesta 29 euros llega con seis cajones uno grande dos medianos y tres pequeños el mismo procedimiento será rústica para darle un aspecto envejecido aquí le han colocado unas patas torneadas que las puedes encontrar también en cualquier tienda de nicolaje y ya tienes una cómoda con muchos compartimentos para que puedas guardar objetos pequeños y al igual que en el modelo anterior también puedes usarla para organizar el rincón del café mirar lo mona que ha quedado le han puesto patitas tres modelos de tiradores en diferentes cajones han pintado de color verde lo que es la parte exterior y los cajones con cera rústica o barniz y en este otro proyecto la han colocado dentro del cubo de una estantería calax y seguramente de mucha utilidad para organizar objetos pequeños en las habitaciones de los niños las ideas geniales realmente y quien diría que esta ensaladera de 6 euros y un tubo de cartón de cinta adhesiva se pueden convertir en este elegante y moderno cuenco decorativo que si lo vemos en una tienda hasta nos parecería caro el procedimiento a seguir es muy fácil solo tienes que pegar este rollo de cartón en la base de la ensaladera con silicona o cualquier adhesivo y luego empastar con el papel maché que es la técnica que han utilizado y listo así de fácil ya tenemos cuenco decorativo que podemos lucirlo en el centro de nuestra mesa recuerden amigos no se olviden dar me gusta este vídeo suscribirse al canal y contarme en sus comentarios cuál de estas ideas pondrían en práctica nos vemos en el próximo vídeo chao